Música Norberto, otra vez la sensación de un partido que no estaba para perder y se pierde Si, bueno, lamentablemente a veces pasan estas cosas derramos algunos goles ahí que pueden haber cambiado la historia no lo pudimos hacer y bueno, esta jugada media confusa que se presta para la polémica, nos terminan haciendo el gol de penal sabíamos que iba a ser difícil un partido duro con este rival que bueno, ya sabemos lo que vamos a enfrentar así que nada, hay que seguir laburando, terminar bien el torneo creo que la imagen del equipo está muy bien el equipo se mata, deja la vida normalmente superamos a los rivales, a los futbolísticos también hoy la cancha no nos ayudó para nada pero bueno, me voy conforme con que el equipo se mató dejaron la vida a los chicos y ellos lo saben bien se perdió, bajo estas circunstancias que te digo pero bueno, lo podíamos haber también ganado o empatado tranquilamente Hablaste de las jugadas confusas, del gol anulado al Bois si está habilitado o no el hombre de defensores en el penal que hace Mitre los jugadores fueron muy calientes con eso si, nada, que va a ser, yo no soy de hablar mucho de los referees pero bueno, hoy si hubo dos errores que nos perjudican claramente el de Tolosa no está en Orsay, lo van a discutir pero no está en Orsay, hay un jugador adelante cerca de Govone que lo está habilitando y la jugada del penal viene con un choque que le hacen a lejos que no puede retroceder para ir a buscar la pelota y el chico venía del Orsay y eso es un Orsay claro también después de esa jugada viene el penal y bueno, nada, te frustra un partido que quizás en líneas generales para empatarlo por ahí si metíamos la que tuvimos nosotros era ganarlo también el rival también nos generó algunas situaciones de gol más que nada de pelota parada que sabíamos que era el fuerte que tenía pero en lo futbolístico creo que el equipo estuvo a la par en una cancha difícil y bueno, podía haber sido para cualquiera de los dos Queda un solo partido, el próximo de local y ya hay que empezar a hablar de lo que viene después de ese partido como local vos tenés contrato hasta abril del 2024 con Albois ¿Expectativa? ¿Ya hubo charlas? ¿Vas a seguir trabajando con el equipo? No, no, vamos a esperar a que termine el torneo para hablar de eso si fuera por mí yo me quedaría porque la verdad que el club me trató bárbaro los dirigentes y la verdad que con Nico tenemos una muy buena comunicación y relación y sinceramente me sentí muy apoyado en este tramo del torneo que fue duro, la verdad que fue duro y en los momentos más difíciles sentí una compañía importante que es lo que te hace seguir teniendo fuerza para sacar al equipo adelante no es fácil atravesar los momentos que nosotros atravesamos desde lo emocional también con un equipo tan grande como el Bois estar por ahí en situaciones de descenso fue bravo pusimos el pecho, revertimos la situación hoy faltando dos fechas ya no teníamos problema de descenso como quizás otros equipos que la están teniendo que remar mucho así que eso también es digno de admiración, del esfuerzo que se hizo tanto los chicos, los dirigentes como nosotros las cosas no venían bien y se dieron vuelta me quedo con la espina de no haber podido clasificar al reducido creo que hubo partidos claves en los que me dijiste vos de arranque de la nota que podíamos haber ganado y hoy las aspiraciones hubiesen sido otras y por ahí la alegría que le hubiese mandado a la gente también, que era la idea pero bueno, no se pudo, pero por otro lado esto de no estar peleando en reducido es un alivio y bueno, se tendrá que armar el plantel y el equipo para el torneo que viene con todas las ganas con toda la ilusión para poder empezar a revertir esta historia y pensar en grande en definitiva, cortito, pues se van todos, o sea, definido, no está nada todavía y la expectativa tuya es seguir si, como dijiste vos, yo tengo contrato, tengo contrato y bueno, tendré que hablar con ellos el tema de la continuidad mía pero bueno, hay chances de que sí, porque yo me siento muy conforme y muy cómodo en el equipo me gusta cómo se manejan y la verdad que, bueno, si bien la pasamos ¿crees que si no hubieras agarrado el equipo con esos 10 primeros partidos sin ganar la alcance de entrar al reducido eran otras? no lo sé, no lo sé, el porcentaje de efectividad nuestra no es tan alto como para entrar al reducido hicimos un 42%, un 43% hoy están entrando con el 47, 48% tenemos que haber hecho una mejor campaña todavía y como te digo, creo que la pudimos haber mejorado con dos o tres resultados que nos hubiesen ayudado ahora pero bueno, no se pudo, lo que sí se pudo acomodar al equipo con el tema de la situación de abajo que eso es valorable también y bueno, esperemos, si me quedo, seguir trabajando para hacer cada vez un all boy mejor gracias 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 gracias